En el Seguridad Atlántico somos más de 300 artesanos que seguimos trabajando la tejeduría en Palma de Iraca desde nuestras casas con la esperanza de que pronto saldremos de esta situación, que nos ha afectado en nuestras ventas, pero que nos ha vuelto más fuerte y nos ha unido como comunidad. Ánimo artesanos, estamos juntos en esto.